Hoy día todavía andan con el juicio del Senado, de las coimas. Yo lo denuncié hace 17, 18 años. Me acuerdo cuando era chico, apenas murí costeo, que llegaban a la angosta y penaban los costreros. Parecía una nube oscura que comía sin parar, sembrando miseria y hambre en los mil del lugar. El hombre desesperado luchó con toda su fuerza y así pudo terminar con la plaga de esta tierra. Los campos se vieron libres, todo volvió a florecer y de la manga de la angosta nadie volvió a padecer. Pobrecita tierra gaucha, gringo y criollo luchador, que acá hay otra langosta que hasta creo que es peor. Una manga de corruptos no te dejan de joder y al igual que sus parientes, no se causan de comer. Una cosa, hay que atender la letra. Hay que atender la letra porque yo no he agarajarme la barrera y amarme del pulmón. Hay que atender la letra. Esto es otra cosa. Y encima nuevo, a ver las palmas. Me acuerdo cuando eras, me acuerdo cuando eras, apenas muriño, se llevaba la langosta y pegaba los postres. parecía una nubia oculta que comía sin parar, sembrando miseria y hambre en los nubios de luna. El hombre desesperado luchó con toda su fuerza y así pudo terminar con la plaga de esta tierra. Los campos se vieron libres, todo volvió a florecer y de la manga de la angosta nadie volvió a florecer.